Tenemos tu mañana un escándalo de estrellas, de verdad que es algo muy bonito apuntar a tantas estrellas, tantos talentos o viejos para destacar 98 años de este periódico que nos ha apoyado, ¿verdad? El Gerático, muchas gracias a él que está por acá trabajando, a un saludo a Pablito, a tu compañero Mario, el famoso Divani. ¡Vámonos con mes! ¡Vámonos con mes! Ahora le toma el turno al señor Frankie. ¡Vale! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos con mes! ¡Vamos a bailar! ¡Vale, si! ¡Vamonos conmes! ¡Vanos con mes! ¡Vanos con mes! ¡Venos con mes! ¡Vamos a bailar! ¿Qué tal vez se vas? A Delusón ¿A dónde vas? ¿A Colombia? ¿Por qué? ¡Mendios! ¡El niño simplemente dejado el idiota! ¡Unido! ¡Mendios! 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 ¡Por no estar solo! ¡Mendios! ¡Las mentes para la memoria! ¡Para el paño! ¡La mando al chinea! ¡De la pasión! ¡Por el cuarto y el otro! ¡Los esquinas! ¡Pamino al sol y suelo! ¡Mendios! ¡Miguito! Inventándome Sin próximas ejerción Gracias a ti Desde los dedos En la vincalera ¿No? A mí mismo Como estás Veseándome Para mi hija Soy amigo En el che En el que me quita En el que me quita Y usos Para el amigo Para el chaleiro Los hermanos A la marquilla Cabernos Allí en la pieza De gráticos Sabores ¿Ya estás a jantar? ¿Ya estás a jantar? Sabores Dice Para mi herida En el que me quita Para dejarme En el que me quita Y si siempre con ti No hay un cuerpo loco Yo no me cremo La memoria de tu abrazo De la pasión De tu cuerpo Cuando cantamos Si me apagas Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para un marquitos A mí con ti Para un marquitos Salsos Y el marquitos Deseándote A mí mismo Como estás Deseándote En el marquitos En el caribe En el marquitos En el marquitos A todos los próximos días Ahora que estamos En el marquitos En el marquitos En el marquitos Aún Que me voy a liberar Proxias De la niñina De la juventud 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 Me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo la memoria de tu abrazo, y me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo y me recuerdo. Te quedas con él, cada día, cada noche, te sientas bien, para unirme en tu sabismo y me recuerdo. Te lo cantan, para hoy, cuando te ojo, me recuerdo sobre ella, te sientas bien, así mismo como estás peseando, en la pasa de otros labios, y la solucion, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, en las transmisiones, de Colombia, vas con por acá, ahora, y la solucion, la del ring, algo, algo. Y con más noches El pico 5 de la televisión La buena chalancelada Hasta para el famoso Lime de la colonia argentina Para todos, se lo vuelve a su espalda Para los chicos locos Acupe la bebida ¿Está bien? ¿Está bien? Porque queremos perdonarte y nos vamos a casar Porque queremos perdonarte y nos vamos a casar Viva tu papá ¡Buenos días a los 15! ¡Aleluya y bendecimos! 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 ¡Buenos días aいます! ¡Buenos días a todos acabamos de Llinos Richards! ¡Llinos Richards! ¿Ya están amando ? ¡Buenos días a todos��! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!